Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a su programa Toda la Verdad. Gracias, gracias por el favor de su audiencia. Señores, y por donde quiera que uno se mueve, la gente te habla de los apagones. Hay noticias documentadas de protestas en Santiago, en Atomayor, en diversos barrios del Gran Santo Domingo. Don Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, ha pedido paciencia, pues dice que por el intenso calor hay mucha demanda y con subestaciones antiguas, por lo que el sistema no está preparado para dar el 100% de la demanda para poder suplir el 100% de la demanda. Entonces, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también se pronunció recientemente al respecto y ha dicho que la gente tiene que pagar la luz y que por eso también son los apagones. Yo le agregaría esto, el sentir del pueblo, señores funcionarios. La realidad es que el país lo que está pagando es por apagones y eso ya no se aguanta. Bueno, y si usted tiene la suerte de estar con energía eléctrica y viendo este programa, pues le invito a que se quede para que vea el contenido que preparamos para ustedes esta semana. sorprende el abandono del gobierno a proyectos de visita sorpresa. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido apoyo de esta nueva gestión y ahora no hemos tenido apoyo. Nosotros estamos abandonados. El proyecto acuícola de Copellito está quebrado. Da pena el decir. Desafíos y oportunidades en la regulación de paneles solares. Representantes de usuarios y empresas instaladoras hablan sobre el tema. Existe bastante burocracia en la respuesta a las solicitudes que ellos hacen de nuevos usuarios. La letanía para poder adquirir paneles solares que lo sufrimos las empresas instaladoras. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a toda la verdad vtv32 arroba gmail punto com. Bueno, y en los proyectos de las visitas sorpresa que hacía el presidente, el expresidente Danilo Medina, pues invirtieron millones, millones de pesos. Se hacían unos préstamos a asociaciones que eran las que iban a estar al frente de estos proyectos. Y bueno, es un dinero que sale del Estado, que sale de nosotros, de nuestros impuestos. Es lamentable que, por ejemplo, los distintos gobiernos en el país, pues suelen dejar abandonados proyectos que han sido iniciados por otros gobiernos. Y se pierde ahí la continuidad de Estado. Pero quien pierde más somos nosotros, los ciudadanos, el Estado Dominicano, que invierte esos recursos y que a veces, pues, no se le da seguimiento, no se le da continuidad. Tenemos la curiosidad de saber qué ha pasado con algunos proyectos de las llamadas visitas sorpresa. Si estos proyectos se han abandonado, si se les ha dado seguimiento, si se les continúa apoyando o si por el contrario ese dinero se ha perdido, si se siguen pagando los préstamos. Vamos a ver este reportaje, a ver cuánto podemos profundizar para entender lo que pasa muchas veces aquí en el país con los proyectos que son para beneficio de las comunidades. Al terminar, los gobiernos del expresidente Danilo Medina se dio a conocer en los medios de comunicación que con la iniciativa que se llamó las visitas sorpresas, desde donde se apoyaban proyectos agropecuarios a través de préstamos a asociaciones y cooperativas, se ejecutaron aproximadamente 51 mil 253 millones de pesos. Recursos que por ser del erario público, uno se pregunta hoy día qué ha pasado con muchos de esos proyectos de las visitas sorpresa y si se les ha dado o no continuidad. Déjame, déjame, porque el abandono viene del origen de este gobierno, de un gobierno de ricos que no le interesa la suerte a los pobres. Y pareciera ser que hay razón en el planteamiento de que muchos de estos proyectos están en abandono, pues al rastrear algunos de ellos nos encontramos con quejas de estancamiento, marginación y hasta de promesas incumplidas por parte de las autoridades que han dado la espalda al proceso natural que debió seguir la iniciativa. Está el caso de la cooperativa de agricultores de Copellito en Río San Juan, quienes según se ve en esta publicación del año 2015 los visitó el entonces presidente Danilo Medina, donde pidieron al mandatario la construcción de cinco estanques de 3 mil metros para criar peces, la reparación de los caminos vecinales y el entubado de agua desde el río para proyectos de acuicultura y agricultura. Además solicitaron financiamiento para la crianza de Mero Baza. En el año 2017 ya había noticias de que el proyecto de acuicultura de Copellito en Río San Juan estaba exportando a los Estados Unidos en un crecimiento exponencial donde la comunidad producía Mero Baza como su producto principal y además camarones. Danilo Medina, cuando vino aquí, miró este proyecto y vio la importancia de este proyecto y nos hizo un préstamo a nosotros de que se me hagan un 14 millones, 100 mil pesos. Eso fue lo que nos prestaron, me parece. Entonces, nosotros producimos, el mero basa fue para la producción de mero basa. Este proyecto fue de gran impacto a la comunidad, establece, al punto que producían cerca de 800 a 1.000 toneladas de mero basa por año y generaban decenas de empleos directos. Solamente esta empresa que estamos hablando tenía alrededor de 20 o 25 empleados fijos. Esta empresa, que nosotros como cooperativa, tenían otros 10 o 15 empleados fijos más. En la visita sorpresa, aunque los productores acuícolas pidieron 5 estanques, el presidente de entonces, Danilo Medina, les prometió 10 por etapas, pero solo llegaron a instalar 5, no el total prometido. Lamentablemente establecen que al llegar la pandemia, muchos de los fondos se fueron en alimentos, que para ellos representan un alto costo. Y esto se unió a algunas restricciones colocadas para la exportación hacia los Estados Unidos. Además, se sumó un cambio de gobierno donde asciende al poder el presidente Luis Abinader, lo que consideran fue otro escollo para el proyecto. Bueno, lamentablemente, nosotros no hemos tenido apoyo de esta nueva gestión y ahora no hemos tenido apoyo. Nosotros estamos abandonados. El proyecto acuícola de Copellito está quebrado, lamentablemente. Da pena el decir, porque nosotros lo que producimos es comida. Nosotros producimos comida. Por eso, usted sabe que todos los días hay más quien coma y quien consuma. Pero lamentablemente, nosotros hemos sido abandonados. Nosotros no tenemos a nadie hoy quien le duela este proyecto. Un proyecto donde estamos hablando que aquí en maquinaria no se sabe cuántos millones de pesos. Estamos hablando de 55 a 60 millones de pesos que están aquí tirados, abandonados en esta empresa. Dicen que desde el gobierno de Danilo Medina habían pedido una fábrica de alimentos, pero esto tampoco lo llegaron a recibir por el cambio de gobierno. Y volvieron y lo pidieron a las autoridades del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, pero le empezaron a pedir una serie de requisitos que vieron como obstáculo cuando los enviaron al Banco Agrícola. Yo le dije, lamentablemente yo no puedo, yo no soy un vago, y nosotros lo que necesitamos es alimento para esos pecados. Y ellos dijeron que fui yo quien no quise coger dinero. Y es mentira, quienes no quisieron darnos dinero poniéndonos toda la traba, fueron ellos. Así, así aconteció. Para colmo, como pasa con muchas obras en el país, con una se destruye a la otra. Y así pasó con este caso, donde hasta el agua que le habían instalado para los estanques, ahora le afectaron las tuberías. Un bombeo de agua que hoy está abandonado ahí, porque vinieron a hacer esa carretera, y el ingeniero que vino rompió la tubería, y ahora ni podamos bombear agua, ni podemos hacer nada. Hemos caído en desgracia franca, lamentablemente. Porque este proyecto es un proyecto multimillonario, y mire cómo está en el piso. Y nosotros lo que produzcamos es comida, y los dominicanos o el mundo lo que necesita es comida. Y nosotros estamos dispuestos a producir. Dice que unos 50 jóvenes, aparte de los empleados fijos que tenían, trabajaban fileteando los pescados. Pero ante la quiebra del proyecto, las opciones laborales son pocas, y muchos han decidido emigrar. Esos jóvenes, hoy, fruto de esta clima que tenemos hoy, en esos viajes de Yola para Puerto Rico, hoy hay personas que están enterradas, lamentablemente, que han tenido que emigrar de Copellito, porque aquí no hay vida, aquí no hay vida. Esto era uno, este era el pulmón aquí de lo que se movía. Aquí en Copellito era la acuicultura, y hoy, lamentablemente, estamos todos quebrados, mirándonos la cara que nos hayamos que hacer. Y nosotros no hemos migrado de aquí, los más viejos, porque ya no podemos, ya nosotros no quieren nadie. Pero toda esa juventud han tenido que emigrar de aquí, lamentablemente, al fracaso que tenemos en la acuicultura. Ahora, cuando recorrimos el área del proyecto acuícola de Copellito, se ven muchos de los equipos oxidados. El terreno lleno de hierba, La planta donde se procesaba el mero basa está en total abandono, el techo casi desplomándose. Los apicultores cuentan que aprovecharon que el presidente Luis Abinader estuvo inaugurando en el año 2022 una carretera en la zona y le plantearon el problema del proyecto de la visita sorpresa y este prometió ayudarles. Aseguran que el presidente los envió, en ese entonces, a que se pongan en contacto con José Ignacio Paliza, quien estaba a cargo del Ministerio de la Presidencia. Nosotros tuvimos, en el despacho de Paliza, que quedó de visitarnos, el presidente le dio orden y quedó de visitarnos a nosotros y nunca ni nos contestó, ni nos recibió, ni nunca han aparecido por aquí, lamentablemente. Es decir, que nosotros estamos sin arientes ni parientes. Pero el declive de algunos de los proyectos de las visitas sorpresa se ha extendido a otras zonas del país y otros rubros. Pasamos a Moca, un municipio de la provincia de Espaillat, donde en el año 2017 se promovieron videos de la visita sorpresa prometiendo ayuda a los productores de tabaco. Para entonces, la presidenta de la Cooperativa Nacional de Productores de Tabaco se veía feliz por el empuje que tendría su sector. El gobierno nos prestó unos 27 millones de pesos para recolectar y procesar el tabaco de unos 162 productores de tabaco a nivel nacional, porque no solo éramos de la provincia de Espaillat, sino habíamos productores a nivel nacional. Y llegamos a construir las casas de curado, llegamos a conseguir un mejor precio en el mercado para nuestros productores. Esta Asociación de Agricultores del Tabaco, luego de la visita sorpresa, llegaron a ser 250 productores que se decidieron a organizarse para lograr que su producto pudiera ser mejor comercializado, ya que el gobierno de entonces le facilitó oficina y empleados para que le dieran apoyo en el tema de la comercialización y en la parte administrativa. Sin embargo, cuentan que todo esto cambió con la llegada del nuevo gobierno. Luego, no seguimos recibiendo ningún apoyo, pues como bien te digo, la sede estaba en Villa González, en el Instituto del Tabaco, y nos quitaron el muchacho que nos hacía el papel de gerente y nos quitaron la oficinita. Entonces tuvimos que recoger la computadora y las cosas pertenecientes a la cooperativa. Y entonces ahí estamos prácticamente en el anonimato por el momento. Dicen que esto les afectó y fueron decayendo. Por eso mismo se cayó así, porque lo que somos es agricultores, sabemos producir el tabaco, pero no sabemos manejar, porque tú sabes, somos todas personas adultas. No tenemos muchachos jóvenes que sepan computadoras, que sepan mercadeo, ni nada de eso. Entonces ellos allá en el Intabaco nos daban esa ayuda, tú ves, por lo menos de manejarnos la gerencia, lo que es la gerencia de la cooperativa. Pues el negocio del tabaco deja mucho trabajo al productor y pocas ganancias que generalmente se quedan en manos de quienes comercializan. Por eso era importante que trabajaran en cooperativas y que recibieran asesoría y acompañamiento. La señora Carmen Sosa, cuya familia siembra el tabaco desde hace varias generaciones, se aflige cuando recuerda las esperanzas que tenían los productores en este proyecto colaborativo que era trabajar todos organizados y con acompañamiento. Volvimos y dimos un paso hacia atrás, lamentablemente. Para mí ha sido muy doloroso. Tengo que expresarte esto. Para mí ha sido muy doloroso, porque yo soñé, yo he vivido toda la vida de eso, de mis ancestros, de mis abuelos y mis abuelos. Y para mí fue muy doloroso. Yo pensar que ya teníamos un paso bastante gigantesco dado hacia adelante y que hoy tuviera que darse hacia atrás. En la zona sur, los productores de mangos y aguacates también tienen quejas. Ellos fueron beneficiados con la visita sorpresa número 79. El proyecto más importante fue esta empacadora, que en principio era un centro de acopio y lo convertimos en empacadora por la gran cantidad de aguacates que se produce en la zona. Realmente, cuando le solicitamos al presidente este proyecto, nosotros cosechábamos alrededor de un millón de unidades de aguacates. Después de que se iniciaron los proyectos, lo aumentamos y estamos hoy cosechando alrededor de 20 millones de unidades de aguacates de diferentes variedades. Aseguran que luego de la visita sorpresa, le apoyaron con un préstamo de cerca de 41 millones de pesos, que beneficiaron a 327 productores. Y este proyecto llevaba a la reconstrucción de un acueducto, pero a la salida del gobierno de Medina quedó sin terminar. Hay dos acueductos que el gobierno pasado lo dejó en un 90% resuelto y eso no se le ha tocado en estos cuatro años. Son dos acueductos de Iguana Bajo y de Los Obitos. Esos acueductos están cerrados y no se les está dando uso. Ya lo que les falta es un 10% para concluir y están abandonados. Realmente, del gobierno actual no hemos recibido apoyo. En principio, o sea, hace unos seis meses, empezaron a construirnos la carretera a través de la EGEI. Y de buena primera llevaban una excelente carretera, porque no podemos decir, es una carretera bien como nosotros la necesitamos, pero de repente se llevaron los equipos y nos abandonaron. Hoy tenemos 18 kilómetros que no podemos caminarlos, no podemos transitarlos. Y aquí reside el problema de las asociaciones que producen aguacates en la zona de Iguana de Baní, en que al no cumplirse con la terminación de la carretera principalmente, la comercialización se está viendo afectada. Tenemos aguacates el año entero, pero de esos 20 millones de aguacates hay una gran cantidad que se daña por el problema de la carretera, que son unos 18 kilómetros, que están en muy mal estado, y por eso en los vehículos se nos daña la gran cantidad del aguacate. Fíjate, nosotros hicimos una negociación con una empresa y estábamos exportando aguacate y mango. Muchos de ese mango y de ese aguacate venían de los arroyos, porque era aguacate haz y mango de baní, pero se estaban elaborando aquí y teníamos alrededor de 51 empleados. Tan pronto se puso la carretera en el estado que está, los contenedores no querían ya venir, las empresas no querían mandar los contenedores y hubo que cerrar la negociación con esa persona, porque ya los contenedores le era difícil llegar aquí. Y por esa razón estamos cerrados. En el caso de los productores de aguacate y mango, establecen que en cuanto a los préstamos dejados por el gobierno de Danilo Medina, sí se han continuado, pero en las demás áreas de desarrollo que eran parte del proyecto, no han recibido el apoyo y es lo que les está afectando en este momento. Del gobierno y de la institución del estado solamente hemos recibido ayuda del Banco Agrícola. Del Banco Agrícola no nos podemos quejar. La gestión pasada dejó una cartera de más de 100 millones de pesos en préstamos y esta administración lo ha continuado, ha continuado con los préstamos. Pero después, en cuanto a la parte técnica por agricultura, no hemos tenido nada de eso, ni de obra pública con relación a mantenimiento de la carretera tampoco. A pesar de los millones de pesos invertidos en los proyectos de las visitas sorpresa durante el gobierno de Danilo Medina, la falta de continuidad gubernamental ha dejado muchas de estas iniciativas en el abandono. Los testimonios de diversas comunidades afectadas, desde productores acuícolas hasta agricultores de tabaco y aguacate, revelan un patrón de promesas incumplidas, proyectos inconclusos y una desidia que ha erosionado los avances logrados. Mientras los recursos públicos se pierden y los equipos se oxidan, los dominicanos afectados enfrentan el desempleo, la migración y la pérdida de esperanza. Algunos productores a duras penas continúan pagando los préstamos a cuenta gotas, mientras otros han dejado de pagar porque ya no están produciendo, según establecen. Una vez más, el pueblo paga el precio de la negligencia y el olvido estatal. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a toda la verdad vtv32 arroba gmail.com